Universo precioso Quiero daros las gracias por esa experiencia que tuve ayer con el estreno de mi programa nuevo De Mujer a Mujer en la que pudimos disfrutar esa entrevista mágica con mi queridísima Elba Horta en un viaje sagrado a través de mi libro Diario de una cantautora B-Seller en Amazon 2020 recientemente y bueno, deciros que estéis atentos que viene muchísimo más y que es momento de seguir con ese empoderamiento femenino por la cultura y por el arte que el planeta nos necesita y aquí estamos decididos a tocar el cielo así que no dejéis de estar muy muy pendientes de todo lo que va a venir Mujeres del Mundo, nosotras podemos Gracias Un beso enorme